¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Diera Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores y seguidores míos, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas nada más y nada menos que para la señora Verónica Castro, ya que en estos últimos días ha estado ella dando mucho de qué hablar, de que si ella ha estado pues mandando fotos indebidas o ha estado como tocando algunas menores de edad. Vamos a ver qué hay de cierto de esos rumores, qué es lo que está pasando, cómo terminará este 2022 la señora Verónica Castro. Vamos a ver qué es lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mi queridos amores, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a la señora Verónica Castro como persona, pero también a los seguidores de ella. Antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a esta gran boricua que tiene tremendo corazón y una gran humildad, la cual se toma su tiempo en hacerme estas uñas tan hermosas. Son mis uñas, mis amores, no postiza. Y me he hecho unos diseños muy bonitos. Naisha, muchísimas gracias a mi corazón, pero también a este orgullo dominicano, a Rosy. Las dos trabajan juntitas y aunque todas las chicas de ahí son pues lindas personas, pero ya ustedes saben, mis amores, cuando el muerto de uno le dice algo y el ángel de la guardia es como que hubo algo ahí. Tienen gran humildad hasta dos personas. Muchísimas gracias por siempre tener la cara sonriendo cuando yo voy al salón de ustedes y pues también ser el gran ser humano que son ambas. Pero bueno, vamos a lo que venimos, mis amores. Antes de comenzar, quiero darle las gracias también a cada uno de ustedes por siempre suscribirse, no solamente aquí en mi canal, pero también por Facebook, Instagram. También quiero recordarle que, por favor, si no estás suscrito, no te olvides de suscribirte aquí en mis redes sociales y también recordándote que aquellas redes que no están verificadas, le pido de por favor que me ayuden a reportarlas porque no soy yo. Recuerden, la única que no tiene el checkmark, que no está verificada, es el TikTok. Pero bueno, mis amores, vamos a lo que venimos. Muchas personas en el privado me han estado diciendo, mira, ¿qué hay de cierto que la señora Verónica Castro estuvo mandando muchos mensajes indebidas? Que si es cierto que si las fotos, que si ella tocó a alguien. Mis amores, cuando yo recibí por Instagram en el privado esos mensajes y todo lo que se está diciendo, dije, espérame, voy a prender la tele a ver qué hay de eso y a ver en el YouTube, la cual está dando mucho de qué hablar. Y es cierto, yo siempre verifico antes de hacer un video porque nunca falta una persona que no sea malvada y quiera como, no, yo primero investigo. Las cartas me están diciendo, mis amores, la señora Verónica Castro se siente muy derrumbada en estos momentos. Ella ha estado muy callada, muy en silencio todos estos años, la cual apenas salió hace poco para dar unas declaraciones y hablar de ella, lo que quiere hacer, si se quiere ir de México, a dónde quiere ella estar, para tener un nuevo comienzo, dejar todo atrás, todo lo que ella ha pasado por culpa de la señora, recordemos, Yolanda Andrades, que por ahí comenzó todo diciendo que tenían un romance, la cual la señora Verónica Castro no dijo ni sí ni no. Pero bueno, aquí me está diciendo esta carta que la señora Verónica Castro es cierto que ha cerrado unas de sus redes sociales, la cual también, ella no la está pasando nada bien, tiene mucho dolor en su corazón, sin embargo, aquí me sale la dos torres. Ella un día piensa una cosa, luego otra, dice ahora qué más me van a hacer, qué más me van a decir que yo he hecho, qué más van a sacar, que no es cierto. Pero que están inventando supuestamente, dice la señora Verónica Castro, la cual las cartas me están diciendo, nunca me han salido unas cartas así tan claras como en estos momentos. Aquí me sale dos personas de piel clara. Aquí hay algo detrás, como digo yo, aquí hay algo detrás. Aquí hay una persona del pelo no negro negro, sino pelo oscuro, marrón oscuro, negro casi, negro. Y una persona, también mujer, de piel clara. Ahí están dos personas conversando, hablando, para ver qué van a inventar para destruir la imagen de la señora Verónica Castro. Honestamente, mis amores, una vez más, yo tengo que decirle, si la señora Verónica me estuviera escuchando, esto es un espejismo. Aquí están, mire, el espejo y una persona como la señora Verónica Castro, con el pelo así, saliendo del espejo, buscando ayuda de un hombre. La señora Verónica Castro va a venir buscando abogados en estos momentos. Dice, ya está bueno, tengo que parar esta situación. ¿A dónde van a llegar si sigo en lo mismo? Está muy confundida. Ella está con lágrimas en los ojos. Miren, tiene el pañuelo en las manos. ¿Qué más? Ya no puedo más. Cuando no es una cosa, es otra. Estos dos años, para la señora Verónica Castro, ha sido de lloradera, de malos fracasos. Ha fracasado en lo personal, está mal en lo profesional, ni se diga. Pero sí le digo, mis amores, que no veo que pasó eso con las menores de edad, que todavía siguen siendo menores. No lo veo así. No lo veo así aquí, no lo veo más. Sin embargo, la persona que está detrás de todo esto, lo que quiere es caucionar. Aquí tiene la calaca, la santa muerte. Como que quiere que la señora Verónica Castro se vaya de este plano terrenal. No quiere que la señora esté bien. Mírenlo aquí, que caiga en cama. Miren, una persona en cama con las espadas. La señora Verónica Castro fue a una persona betray, como decimos por aquí. Le clavaron el cuchillo por la espalda. Y no es verdad lo que esta persona está diciendo. Aquí hay algo para que la señora esté mal. Le pagaron muy bien a esta chica. Aquí hay una persona que tiene un dolor y un sentimiento con la señora Verónica Castro, que no quiere dar su brazo a torcer, que sí o sí quiere destruir la imagen de la señora Verónica Castro. Aquí hay algo que no anda bien. Aquí hay gatos encerrados. Aquí hay mucho secreto. Aquí hay mucho dolor. Esta persona está como en un cruce. No se siente nada bien. No va a estar tranquila. Es una mujer del pasado, de la señora Verónica Castro, que ya pensó que era su amiga. No lo es. La que está detrás de todo esto. Si la señora Verónica Castro me estuviera escuchando, yo te dijera, mi corazón, vas a salir de esta como siempre ha salido. Aquí me sale casa nueva. Me sale que sales para adelante. 2023 va a ser un año de demandas, de un corre-corre para allá y para acá. Pero más sin embargo, vas a limpiar tu imagen nuevamente. Es lo que me está diciendo. Pero también hay un problema que si Jorge Carvajal, que hay algo ahí, una situación, no quiero hablar mal de él. No lo conozco. Mi respeto para él también. Cuando él da la nota, él sabrá lo que dice, lo que hace. Yo respeto a todo el mundo. Pero si Jorge Carvajal me estuviera escuchando, yo le dijera a mi corazón, tienes que tener mucho cuidado. Tiene las cuatro luces. No cuatro, seis, dos, cuatro y seis. Dice, tienes que tener mucho cuidado. Tiene muchas personas encima de ti. Te viene una demanda también por la señora Verónica Castro más adelante, la cual ella va a querer que tú pidas una disculpa. No veo que esa demanda se va a llegar a concluir. Veo que van a llegar en un acuerdo. Algo viene. Pero Jorjito, cuidado porque 2023 y 2024 no van a ser unos años muy favorables para usted, corazón. Bueno, mis amores, ¿cómo termina la señora Verónica Castro este 2022? Aquí lo dice, con lágrimas en los ojos, no sabe qué hacer. Este 2022, ella está pensando, me voy de aquí, quiero dejar todo atrás, un nuevo comienzo, mirando por la ventana, estoy que me tiro, como quien dice, y a ver qué hago, pero algo la detiene. Está que quiere irse, que quiere quedarse. Ella dice, no, yo voy a aguantar la vara, he aguantado mucho. Ella es una guerrera, es una mujer muy fuerte y es muy humilde y es muy buena onda. Aquí yo no veo, no siento con el mayor respeto que se merecen. Por ahí pueden salir dos, que tres videntes o tres psíquicos y le quieran poner de más a esto. No se vale. Ustedes me conocen la credibilidad que yo tengo, que siempre he hablado con la verdad y sé manejarme para no ofender ni hacerle daño a nada ni a nadie. Pero lo que es de César, el de César, aquí la veo a la señora como atadas de mano. Ella no sabe qué hacer, pero más sin embargo, muchas de las chicas van a salir hablando con la verdad y las madres de ellas. Aquí no veo fotos inadecuadas, pero tampoco no veo, mis amores, mensajes inapropiados fuertes. Es lo que yo estoy viendo aquí con el mayor respeto. Más sin embargo, aquí hay una persona parada de frente que está muy como en el poder, que quiere ponerle el clavo a la señora, que está aliado con la persona que quiere destruir la imagen de Verónica Castro. Está ahí haciéndole caso a una persona que me voy a quedar callada, porque calladita me veo más bonita. Y mis amores, pero no se le va a dar. La señora Verónica Castro tiene algo muy fuerte, está muy protegida. Ella siempre sale para adelante. 2023 va a ser un año muy favorable para ella después de julio para arriba. Pero lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio va a ser esos seis meses en el 2023. Un año muy fuerte para la señora Verónica Castro, la cual la entiendo. Ella quiere limpiar bien su imagen. Ella dice, si hablo es mal y si no hablo tan bien. Pero señora Verónica Castro, con el mayor respeto que se merece, usted es un orgullo mexicano por el amor que su público le tiene, no solamente México, sino mundialmente. Yo espero y creo que es lo más conveniente que usted hiciera, que usted diera la cara y ya para que se limpie todo esto y se limpie su nombre, porque creo que ya está bueno. Es mi consejo, no como vidente, sino pues también como lo profesional que soy, me debo a mi público. Si yo fuera usted, yo lo hiciera de la mejor manera, porque siempre mi público ha estado ahí. Creo que el público se merece una de esclaraciones de parte suya, porque usted se debe a su público. Bueno, mi querido Samur, esto ha sido todo para la lectura de las cartas, para este gran orgullo mexicano, la señora Verónica Castro. Si el video te gustó y aún no estás suscrito, te pido de por favor, y te ha gustado mi contenido, que te suscriba a mi canal, pero también no te olvides la notificación de la campanita, el tocar la campanita, para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También mis amores seguidores mío, no te olvides el like, el tomes up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre que me voy en cada uno de mis videos, me voy dándote las gracias a cada uno de ustedes por haberme dejado entrar en sus hogares. Que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te deje caer para abajo, pero que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona, pero también recordándole a cada uno de ustedes, que lo que tú siembras, cosechas. Un beso. Goodbye.